Música Vía Paltur nace de la necesidad de una mujer luchadora con ganas de emprender. Su motivación era el desempleo. La idea de hacer una agencia de viaje es primeramente por la experiencia que yo tengo. Tengo 21 años de experiencia. Un día pues tenía mi trabajo estable, me quedé sin trabajo. Entonces hablé con mi esposo, quien es mi socio. Y él me dijo con el capital que él tenía que íbamos a emprender nuestro negocio, el cual veníamos madurando la idea desde hace un par de años. Y pues se dio el momento y decidimos pues como decimos nosotros, brillar con luz propia. Emprender de cero no es fácil. Y aún y con toda su experiencia, todo negocio nuevo es un riesgo. Que vale la pena enfrentarlo. La verdad que todo negocio al inicio es difícil. Tenemos bastante competencia. Tanto agencias de viajes y tour operadoras como páginas web. Las líneas aéreas mismas. Lo que te hace salir adelante o ser diferente al resto es la atención. La atención personalizada puesto que yo como gerente general estoy siempre aquí frente a la agencia. Tenemos personal altamente capacitado con muchos años de experiencia también. Y pues la atención me parece que es lo que nos hace ser distintos al resto. Vía Paltur es una innovadora agencia de viajes. Sirviendo al turismo nacional como internacional. Promoviendo los mejores destinos turísticos de Nicaragua. Con la misión de asesorarle para que usted obtenga un mejor servicio. Vía Paltur se está establecido en el mercado desde hace dos años. El primero de junio del 2015 iniciamos, abrimos las puertas a nuestros clientes. Esta agencia son una compañía en Nicaragua con colaboradores de tiempo completo. Expertos en el área. Operando de una forma responsable. La agencia trabaja los 365 días al año y atiende sus líneas telefónicas las 24 horas del día. La mayoría de mis clientes son personales, que son amistades. O bien tenemos clientes empresariales que de pronto me llaman a las 7, 8 de la noche y me dicen Ana disculpa que te llame pero mañana tiene que salir el funcionario a tal lugar. Entonces nosotros le damos el servicio y esto hace igual que sea una diferencia con el resto. Los servicios son variados. Una de sus principales estrategias de crecimiento es satisfacer las necesidades del cliente. Sin importar hora, lugar y fecha. Vía Paltur se ofrece boletos aéreos nacionales, internacionales, paquetes terrestres, renta de auto, hoteles. Y tenemos el servicio que se está introduciendo en el mercado que existe desde hace mucho tiempo pero en la actualidad no existe la cultura que es de los seguros de viaje. Más que todo es asistencia de viaje. La gente le llama seguro pero es una asistencia de viaje que se está implementando en el mercado. Con esta empresa tenés la mejor opción para planificar tus viajes únicos e inolvidables de acuerdo a las necesidades de sus clientes, ofreciendo viajes personalizados, paquetes turísticos, renta de vehículos, reservación de hoteles y cruceros. Usted amigo televidente que nos está viendo, si necesita algún servicio de Vía Paltur, sea boleto aéreo, paquete terrestre, renta de auto, hotel nacional o en el extranjero, no duden en buscarnos, 24-7 estamos atendiéndoles con mucho gusto. Tus vacaciones son especiales y hay que planearlas muy cuidadosamente. Vía Paltur te ofrece servicios de búsqueda para que obtengas excelentes precios. Incluso ya puedes preguntar sobre sus paquetes de verano. Por ejemplo ahorita tenemos para Semana Santa, Río Guanacaste, tenemos Corn Island Nacional, Río Guanacaste es en Costa Rica y tenemos para mayo, del 19 al 30 de mayo, un paquete espectacular que es la visita a los santuarios marianos. Estos se pueden ir pagando con cuota, lo único que sí debe de estar cancelado al momento del viaje. Les invitamos a que nos llamen o nos visiten con todas sus consultas y necesidades de viaje que será para nosotros un placer atenderles vía Paltur, el mundo a tu alcance. Esta agencia de viaje nace de la necesidad de emprender y con esas ganas de ofrecer al viajero las comodidades necesarias para sus planes familiares o de negocios. ¡Gracias!